¿Qué es la urología pediátrica? Si vienen, vienen sobre puntos muy claves, ¿no? Que es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a hablar de lo que llamamos el síndrome escrotal agudo que implica varias patologías y dentro de esas la más importante es la torsión testicular, ¿ok? La torsión testicular está causado, es un defecto de fijación del testículo por una anomalía congénita de lo que es la túnica vaginalis o el cordón espermático. Y esto hace de que en el momento que hay el reflejo cremastérico, es decir, ese reflejo que hace que los testículos giren medialmente y asciendan momentáneamente, que es parte del reflejo cremastérico, entonces como no tiene un buen elemento de fijación el testículo, ya sea uno o ambos, entonces el testículo al momento de girar medialmente, da rotas sobre su mismo eje y se estrangula, ¿ok? Prácticamente es eso, se estrangula y viene el proceso de disquemia. Este proceso de disquemia va a depender de obviamente lo que dure el proceso de estrangulamiento. Se dice que cuando esta isquemia es mayor de 6 horas, la posibilidad de que ese testículo ya esté infartado empieza a aumentar, ¿ok? Ya entonces, como que un punto clave siempre son las 6 horas de inicio de dolor, porque la forma en que se va a presentar es como dolor, dolor escrotal, dolor del testículo, y este dolor va a irradiarse, ¿ok? Normalmente va a seguir toda la línea del cremastérico, es decir, inguinal y inguinal incluso hasta abdominal. ¿Ok? Hay dos tipos de torsión testicular. Es, puede ser extravaginal, o sea, hablamos de la túnica vaginal, obviamente, que es la mayor parte de los casos, en un 92%, y la intravaginal, que es muy rara, y usualmente cuando se da, se da en neonatos o, gracias, en fetos. Es decir, se da, este, cuando es la torsión testicular se da, se da normalmente cuando todavía está el producto intraútero, ¿no? ¿Ok? Es un poco rara. Es más frecuente que la torsión testicular se presente en los menores de un año y en los adolescentes, sobre todo lo que es, este, la pubertad, más que nada, ¿no? Cuando inicia la adolescencia. Como les expliqué, el síntoma característico es el dolor súbito, ¿no? Es un dolor súbito, referido al testículo, no tiene nada que ver con los golpes, lo que sí tiene que ver, usualmente, que uno suele preguntar, es qué cosa estaba haciendo el chico en el momento que empezó el dolor, usualmente, hay, ha hecho algo que dispare el reflejo crema estérico. Usualmente, ¿qué cosa dispare el reflejo crema estérico? Cuando se, el tocar el muslo, el tocar los genitales, obviamente, la excitación, el agua fría, ¿ok? Eso dispare el reflejo crema estérico. Entonces, usualmente, algo, estas cosas estaba haciendo, justo se entró a bañarse, y era con agua fría, iba a tener relaciones, estaba masturbándose, cosas así, ¿ok? El testículo lo vamos a encontrar tumefacto, dependiendo de las horas que ha pasado, mientras más horas pasen, más tumefacto va a estar, no solamente el testículo, sino en sí, también se va a ver la pared de escrota del tumefacto, ¿ok? Y también con eritema, ¿no? Hay una flogosis en sí, ¿ok? El testículo, esto es algo bien, bien importante, el testículo, por el hecho de rotar, y acuérdense, como le dije, el reflejo crema estérico es que rota medialmente y asciende, y en el momento de dar más vueltas, queda ascendido, es decir, uno va a encontrar que el testículo está pegado hacia el canal inguinal, no solamente pegado hacia el canal inguinal, sino también que va a estar horizontalizado. Es decir, bueno, como sabe, el testículo es como un, es una forma boidea, ¿no? La parte, este, digamos, más alta es la que está horizontal, perdón, vertical, en cambio aquí va a ser al revés, ¿no? Va a estar horizontalizado. Cuando le, nosotros le vamos a tocar el muslo para ver si hay reflejo crema estérico, obviamente ya no va a ver porque ya está todo ascendido, ya está todo, todo este, ya ha dado varias vueltas, puede dar una o dos vueltas en su eje, eso no, eso depende, ¿ok? Y algo muy importante es que cuando nosotros hacemos algo que se llama el signo de Prenn, ¿qué es el signo de Prenn? Es cuando nosotros el testículo, que obviamente lo vemos comprometido, lo pegamos más hacia la ingle, es decir, lo ascendemos. Cuando hacemos esa maniobra, suele disminuir un poco el dolor, no desaparece, pero por lo menos sienten que es un ratito de leve disminución o a veces bastante disminución del dolor, ¿ok? Eso se llama el signo de Prenn. Y nos ayuda a diferenciar ese signo con otras patologías del síndrome escrotal agudo que en un ratito les voy a comentar. Bien, entonces, ¿cuáles son aquellas patologías que son parte del síndrome escrotal agudo? La lactación testicular va a la cabeza y nos hace, y por su naturaleza quirúrgica nos va a hacer diferenciarla en la emergencia de otras patologías que son normalmente de tratamiento médico. Y estos tratamientos médicos son la orquipidimitis, ¿ok? La orquipidimitis es una infección, obviamente más inflamación, no solamente del testículo, sino también del epididimo. Entonces, el comportamiento, los síntomas, los signos de la orquipidimitis es totalmente distinta. Primero, que el dolor no es súbito, es un dolor que va aumentando, va aumentando conforme se va dando el proceso infeccioso en el testículo. De hecho, primero empieza en el epididimo, y del epididimo recién pasa el testículo, el orquipidimitis, ¿ok? No es un dolor súbito, normalmente tiene un día, dos días, ¿ya? En que está aumentado de volumen el testículo. Y usualmente no da en niños, es un poquito raro. Normalmente da en la adolescencia y en adultos mayores, por un tema de las infecciones. Un agente bastante frecuente de la orquipidimitis en adultos es el gonococo. ¿Ya? Bien, otro ente es la torsión de la sidátides de Morgagni, que en la clase de urología de adultos hemos hablado también de eso. La sidátides de Morgagni, por ser simplemente una sidátides, causa un poco de tumefacción también a nivel escrotal. Pero eso solamente se dan analgésicos y listo, ¿no? No tiene una naturaleza quirúrgica. En cambio, la torsión testicular, sí. Cuando nosotros sospechamos que el paciente que estamos viendo en emergencia tiene una torsión testicular, usualmente la sola sospecha clínica, y obviamente el examen físico, en sí la sospecha clínica en general, nos hace de que ese paciente tenga que entrar a algo que se llama exploración quirúrgica escrotal. ¿Ok? ¿Ya? Solamente con eso. Pero si tenemos disposición en la emergencia de hacer una ecografía Doppler, que tal vez es un poquito más fácil de tener la disposición rápida que una gamografía testicular, ¿no? Obviamente. ¿No? Entonces podemos hacer una ecografía Doppler. La ecografía Doppler nos va a manifestar con el Doppler. Tiene que ser Doppler, porque si no, entonces no tiene mucho caso. Entonces, con el Doppler nos va a manifestar la disminución del flujo arterial del testículo. ¿Ok? Y nos vaya a confirmar, digámoslo así, el diagnóstico, y con eso es suficiente para que el paciente suba a sala, ¿ok? Hacerle una exploración escrotal. El momento de entrar al tratamiento, ¿ok? Siempre, siempre, nunca se olviden que el tratamiento de la torsión testicular es, aparte de destorcer, ya sea en sala o hacer la orquietomía, porque ya pasaron más de seis horas y ese testículo ya está infartado, ya no sirve y hay que sacarlo, aparte de eso, hay que hacer la orquidopexia del otro testículo, ¿ok? Que es orquidopexia, la fijación del otro testículo, se le hace un punto de fijación para que no le suceda al otro testículo lo que le ha sucedido a su contralateral, ¿ok? Más aún si le estamos haciendo, obviamente, si se está quedando con un solo testículo. Si es que el testículo llega a ser salvado, es decir, se le destuerce y se ve que empieza el flujo sanguíneo como debe ser, y se pone rosadito y todos felices y contentos, entonces a los dos se les fija, ¿ok? Entonces siempre el tratamiento es exploración escrotal, ya sea que se le destuerce o se hace la orquietomía, más orquidopexia. En la gamografía del tecnesio 99 es un examen bastante específico, ¿ok? Este examen va realmente a ver cómo está ya el proceso de irrigación y de captación del contraste del testículo, pero no se hace en las emergencias, pues nunca. Normalmente es un tema netamente académico y en los centros de investigación, ¿no? La ecodoppler sí puede servirnos si es que la tenemos, como lo repito, solamente si es que la tenemos en la mano, pero no es que para que entre a cirugía necesita la ecodoppler, no es así. Como les dije, la sospecha clínica, simplemente con eso ya es tributario de que entre y sale ese paciente. ¿Ya? Entonces eso es con respecto a la torsión testicular. No sé si hay algo que haya quedado dudas o algo más. Bien, de lo que yo estoy hablando, el signo de PREM es simplemente una maniobra de diagnóstico, no es una maniobra de tratamiento. Lo que tú estás hablando es la de desrotación manual. La de desrotación manual uno la puede hacer. Yo la he hecho, todos la tratamos de hacer, sobre todo porque si después ya pasaron 5 o 6 horas y viene, y tú sabes si, por ejemplo, en el hospital Loaiza, llega un paciente de emergencia, en lo que nos llaman, porque nosotros no estamos en emergencia, en lo que nos llaman, ya pasaron ya una hora de que lo vieron y el interno le pasó al residente, el residente llama por teléfono o manda alguien que nos llame, ni en lo que uno llega, ya pasó por lo menos una hora. Y usualmente pasa, aquí en el Perú, cuando alguien tiene dolor, lo primero que hace es tomar una pastilla para el dolor. Y si es un chico que estaba en la pubertad y estaba, por decirle, masturbándose y le empezó a hablar el testículo, ahí nomás no va a decirle a sus papás. Entonces, usualmente eso hace que pasen bastantes horas. Usualmente lo que hacemos, personalmente, cuando yo llego a la emergencia, esto no es un tema de libros, es un tema empírico, yo lo trato de rotar manualmente. ¿Para qué? Porque para lo menos no se pierda ese testículo, igual se le prepara para cirugía. Pero lo que tú estás hablando es la derrotación manual. ¿Cómo se hace? Como les dije, el testículo rota medialmente ambos, o sea, hacia adentro. Lo que uno hace simplemente es rotarlo hacia afuera. Obviamente eso es si te deja al paciente que lo toques, porque a veces les duele tanto que no dejan que nadie lo toque. Entonces, hay que, a veces se puede, a veces no, a veces solamente puedes rotarlo un poquito con eso, pero lo que sí es bastante súbito es la disminución del dolor. O sea, si llegas a derrotarlo, en ese momento empieza a bajar automáticamente el dolor y eso significa que lo has hecho bien. Si, según tú le das una vuelta y sigue quejándose de dolor, o es que no le diste solamente la vuelta completa, o tenía dos vueltas y solamente le has dado una y por ende sigue estrangulado, o tercero, no es una torsión testicular. Y es otra cosa, ¿no? ¿Ok? Entonces, es distinto. ¿Ya? El signo de Prenn es una manera que uno hace, lo que hace es simplemente levantar el testículo más, como que pegarlo más hacia la ingle. Y eso suele disminuir un poco el dolor. No es que desaparezca, disminuye un poco el dolor. Es solamente un signo, es una levantada y nada más, y lo dejas. ¿Ya? Es distinto. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Nada. Muy bien. No se olviden que la torsión testicular es un ente de emergencia, ¿no? No es algo que se saca consulta ni nada. ¿Ya? Bien. Entonces, este es un niñito con una torsión testicular. Cuando son neonatos, como les dije, o menores de un año, que usualmente, mientras más chiquito es, más probable es que sea una torsión intravaginal. Es decir, que el testículo, dentro de la capa vaginal, de la túnica vaginal, esté suelto y se haya derrotado en la misma arteria y en la misma vena. Cuando es extravaginal, es todo el cordón, como ven acá en las figuras. ¿Ok? Esta es una extravaginal. Todo el cordón está girando. ¿Ok? En cambio, cuando es intravaginal, es solamente el testículo con su arteria y su vena que gira dentro de la túnica vaginal. Es distinto. Y esto se da, como les dije, menores de un año, sobre todo, ¿Ok? E intraútero. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos a veces que ha dado intraútero? Porque a veces el niño tiene 5 o 6 años y de pronto tiene un testículo que no se desarrolla. ¿Ok? O sea, uno está bien y el otro está chiquito, hipotrófico. Usualmente con eso pensamos de que lo que ha sucedido es que en algún momento tenía una torsión intravaginal, ya sea intraútero o de recién nacido, que pasó desapercibida y obviamente se hizo esquema ese testículo y por ende pues ya no se desarrolla. ¿Ok? A veces pasa bastante desapercibido. No siempre se va a diagnosticar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usualmente la única manifestación de los bebés de dolor es llorar, pero pues lloran de todo, lloran de hambre, entonces no siempre se dan cuenta que ese es el problema. ¿Ok? Y bueno, se ve así, ¿no? En los niñitos obviamente el eritema siempre es mucho más marcado, ¿no? Por el tipo de tejido. ¿Ya? Muy bien. Vamos un poquito a algunas preguntas que más o menos son un poquito típicas cuando vienen algunas preguntas de esto. Creo que si es que viene algo de urología pediátrica usualmente suele venir de torsión testicular o de reflujo, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bien. Un escolar de 12 años es evaluado por tumenfacción escrotal, manifiesta dolor súbito irradiado hacia el abdomen y náuseas. Esto es bastante, el tema de las náuseas y los vómitos es bastante característico de reflejo vagal, ¿no? Como el dolor testicular normalmente se irradia hacia el abdomen y eso causa toda una manifestación general de náuseas y vómitos. Al examen, el testículo es difusamente doloroso y la piel es edematosa. El diagnóstico es todo puber, adolescente, que venga con dolor, o sea, en una pregunta, con dolor súbito en el testículo, ¿ok? Este, es torsión testicular, a menos que diga otra cosa por ahí que nos haga pensar algo más. Pero aquí no, aquí prácticamente todo habla simplemente de un dolor y una tumefacción. Y lo primero, antes de pensar en una orquipidimitis, es pensar en una torsión testicular, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Ya, acuérdense, lo que marca en la torsión testicular es el dolor súbito. Esto, usualmente esa es la, digamos que la frase clave, dolor súbito escrotal, ¿ok? Y la edad, ¿no? Tienen que ver siempre la edad. ¿Ya? Es un puber o un adolescente. Sobre todo un puber. Normalmente adolescente ya fue operado, ya. Bien, otra. Ante la sospecha de una torsión de testículo, ¿cuál es entre las siguientes en la prueba diagnóstica de elección? ¿Cuál es? La ecodopler, ¿no? Pero como dijimos, no es que sea estrictamente necesaria para diagnosticarlo, ¿ok? La sospecha clínica es suficiente. Entonces, tampoco se dejen engañar con eso a veces en algunas preguntas. ¿Ya? No es que sea estrictamente necesaria. Ante una torsión de testículo, el tratamiento correcto, ¿cuál sería? Cirugía, tratamiento, antibióticos, reposo, cirugía a las 24 horas, ¿cuál es? Cirugía urgente, así es. Esa es la respuesta. ¿Ya? La causa más común de atrofia testicular, ¿cuál es? Ya les dije ya, la torsión testicular. Esa es la causa más común de una atrofia testicular. Y después, la orquitis post-parotiditis. Dice, niño de 10 años, se presenta en servicio de urgencias con dolor inguinal y escrotal intenso que comienza de forma brusca después de un partido de fútbol. El niño está afectado y se observa tumefacción y dolor en el hemiscloto de derecho. No se detecta reflejo cremastérico. Esa también es otra palabra clave. ¿Ok? Aparte de dolor súbito o brusco, el otro es que no haya reflejo cremastérico. ¿Ok? Y el testículo de derecho está elevado y rotado. Ya, pues, tiene cuatro patas. Dice, miau. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los siguientes tratamientos consigue usted que es el adecuado para este paciente? Entonces, primero, ya te están pidiendo el tratamiento. Si te están pidiendo el tratamiento es porque ya te están dando casi prácticamente el diagnóstico. Que ya sabemos cuál es, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es? Torsión testicular, así es. Ya. ¿Y de ahí qué cosa hacemos con él? Exploración quirúrgica inmediata, así es. ¿Ya? No hay otra más cosa que hacerle. ¿Cuál es la conducta terapéutica como para terminar de reforzar? Les quede bien claro. ¿Cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? ¿Cuál es? ¿La uni o la bi? La bi, pues, ¿no? Como les dije, o sea, o uno o se le derrota. Si se le derrota, se le tiene que fijar y al otro también. A los dos se fijan. Si es que se salva el testículo, ¿no? Obviamente. Si no se salva, pues, obviamente no hay nada que fijar de ese testículo. Pero el otro sí hay que fijarlo de todas maneras. Entonces, la fijación quirúrgica bilateral. ¿Ok? Bien, sí quedó claro, ¿verdad? Siempre se fija. ¿Ok? Si salvamos el testículo, lo fijamos y fijamos también el que está sano. Bueno, dice, paciente de 20 años, esta no es una edad común, 20 años no es una edad común, ¿ok? Acude a consulta, ¿no? Pero vamos a ver qué dice. Acude a consulta por ausencia del testículo izquierdo, dice. Según refiere, el testículo nunca ha sido palpable en escroto. Creo que esta... No, creo que esta pregunta se ha colado. Sí... A ver, espérenme. Según refiere, el testículo nunca ha sido palpable en escroto, en exploración física... Ah, sí, esta... Perdón, esta... Esta se ha colado. Esta es de... De criptorquídea. Sí. Una película... Es... Ah... Se ha colado. Ya, bueno. Ahorita lo... Ahorita volvemos ahí. Vamos a hablar de otro ente, que es la criptorquídea y el hidrocele. ¿Ok? Este... Empeatría, ¿no? En los niños. La criptorquídea... Tiene una prevalencia de 3.4% en los niños a término. Y esta prevalencia aumenta 10 veces más en los niños pretérmino. Es decir, es más frecuente que veamos que un pretérmino tenga por lo menos un testículo criptorquídeo. Es bastante usual. Es 10 veces más que un atérmino. Eso es bastante. ¿Ok? Más del 75% de estos bebés con criptorquídea van a tener un descenso espontáneo de ese testículo. ¿Ya? En los atérmino, este descenso se va a dar más o menos aproximadamente a los 6 meses. Y en los pretérmino, al año de edad. Entonces, usualmente al año de edad, ¿ok? Más del 75% de las criptorquídeas van a verse resuelto espontáneamente. Es decir, el testículo descendió al escroto como debe ser. Sin necesidad de nada. De ningún tratamiento. ¿Ya? Simplemente con la mera observación. La criptorquídea suele estar asociada a hernia inguinal. De hecho, es una de las causas por las cuales a veces no baja adecuadamente. O sea, es como si la hernia formara como un ligamento ahí que no permite que el testículo termine de bajar hacia el escroto. ¿Ya? Es frecuente que los testículos criptorquídicos presenten torsión testicular. ¿Ok? Y también, como ya saben y es muy conocido, la criptorquídea es un factor de riesgo para cáncer testicular. Del mismo testículo criptorquídeo, así como del contralateral. Es decir, del testículo que sí bajó como debe ser. De hecho, este factor de riesgo es 20 veces mayor que en aquel varón en que tuvo sus dos testículos en el escroto como debe ser. ¿Ya? El tratamiento de la criptorquídea es la orquidopexia. La orquidopexia es la fijación, bueno, es obviamente el descenso, es bajarlo y fijarlo. El tratamiento quirúrgico se hace siempre a partir del año de edad. Usualmente es entre los 12 y los 18 meses. ¿Por qué? Por lo que les acabo ya de comentar. Que siempre podemos esperar una resolución espontánea de este problema. ¿Ya? Entonces, siempre se espera hasta el año de edad. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que es la criptorquídea, ¿no? Está el canal inguinal. ¿Ok? El testículo intraútero va a estar en abdomen y de ahí va a empezar a bajar a través del canal inguinal. ¿Ok? Hasta su lugar final que es el escroto. ¿Ok? Entonces, en todas estas posiciones que muestra el dibujo puede estar el testículo criptorquídico. Usualmente cuando nos llega un niño al cual aparentemente no se le palpa el testículo en escroto, a veces es un poco difícil, hay que saber hacer la maniobra adecuada para ver si realmente está o no está el testículo en escroto, porque hay algo que se llama testículos en ascensor o testículos rectáctiles. ¿Qué quiere decir eso? Que usualmente el testículo está retraído y bien pegado acá a la ingle. ¿Ok? Y no necesariamente está, está ascendido, o sea, está criptorquídico. Y nosotros tenemos que hacer una manera como para jalarlo y bajarlo y la cosa es que se quede ahí como debe ser. Pero los testículos en ascensor, se vuelven, por eso se llaman el sensor rectáctiles, se vuelven a pegar, a pegar a la zona inguinal. Normalmente eso es por un fuerte reflejo cremastérico. Que no necesita ser operado, dicho sea de paso, estos testículos rectáctiles en ascensor no necesitan ser operados, normalmente se resuelven espontáneamente a partir de la pubertad. ¿Ok? Entonces eso de que es niño y tiene el testículo en ascensor y lo tengo que operar, no es así. Normalmente es suficiente como observarlo. ¿Ya? Entonces, como les decía, puede estar en cualquier de estas posiciones y la idea en el momento del examen es saber dónde está. Si realmente no está en escroto, es saber dónde está. ¿Dónde lo palpo? ¿Lo palpo en el canal inguinal o no lo palpo? Porque si no se palpa, quiere decir que se ha quedado en abdomen. Y si se ha quedado en abdomen, para el tratamiento quirúrgico, obviamente no es lo mismo que el testículo que está acá en el canal inguinal, que yo solamente lo tengo que jalar, ¿no? O sea, liberarlo para jalarlo y bajarlo al escroto. Y otra cosa es que esté en abdomen. Es muy distinto. Usualmente lo que se hace es, primero se manda una ecografía de lo que es partes blandas de esta zona para ver si es que el ecografista lo encuentra, porque a veces puede ser que esté tan chiquito o tan hipotrófico, que está ahí, pero uno no lo ha podido tocar bien. A veces los niños son un poquito gorditos y es un poco difícil. Primero mandamos una ecografía. Si el ecografista no lo ha encontrado, se manda una tomografía para poder ver si una tomografía se ve. Si no se ve en la tomografía, se hace algo que se llama una laparoscopía exploratoria. Bueno, ahora se va a hacer laparoscopía, ¿no? Ya no se hace laparoscopía exploratoria por esto. O sea, es una laparoscopía exploratoria. ¿Para qué? Para buscar el testículo dentro del abdomen. Si uno lo encuentra, entonces empieza el proceso de la cirugía para poder llevarlo hacia el escroto, ¿no? Obviamente son normalmente dos o tres cirugías que se van a hacer, porque se va jalando poco a poco. No va a poder ser una. Pero la idea es encontrarlo, saber si hay o no hay. Porque algunos nacen sin el testículo. O está tan hipotrófico que es solamente una bolita de grasa. Y ya no tiene caso. Pero si vemos que sí es un testículo, que es un testículo que puede ser viable, se intenta bajar o por último se saca. Si vemos que es algo que ya no va a servir. ¿Por qué? Se tiene que sacar. Porque si lo dejamos ahí, va a aumentar las probabilidades de que ese testículo se haga, se forme un cáncer de testículo. ¿No? ¿Ok? Entonces, ese es el tema con la criptorquidia. No sé si hay alguna pregunta sobre la criptorquidia. ¿Hasta cuándo se espera para corregir un testículo? Hasta los cinco años usualmente. Usualmente si nos llega la consulta, la mamá con su niño de 10 años, que no se le palpa el testículo, ese testículo definitivamente es muy poco probable que podamos encontrarlo en una, o sea, que podamos encontrarlo viable. Puede ser que esté en ingle y se haya mantenido ahí y ahí haya crecido. Y si el chico ya va a entrar a la pubertad, usualmente empieza a crecer la gónada y podamos encontrarlo ahí. Y, pero usualmente mayores de 5 años, si lo encontramos, es para sacarlo. De hecho, se busca para sacarlo. Y se hace todo lo que también les acabo de comentar. Paciente mayor de 5 años con testículo que no se palpa, se busca el testículo para retirarlo. Esa es la indicación, su retiro. Ya no es la indicación, ya no es hacerle la orquidopexia. ¿Ok? Sino retirarlo. Por el alto riesgo que implica. Si. Si. Gracias.